qué tal amigos el día de hoy vamos a ver lo que pasa cuando el sensor del cigüeñal se arruina vamos a prender la camioneta mire entonces voy a poner el escáner para que ustedes vean aquí está conectado el escáner entonces vamos vamos a ver qué es lo que nos dice p-0335 cranshaft position sensor circuit malfunction ok está confirmado ese es el problema que tiene es el sensor del cigüeñal y lo vamos a cambiar entonces para poder cambiarlo debemos quitar el cobertor este aquí pueden ver ustedes el cobertor o necesidad de quitar la llanta y aquí está el sensor de del cigüeñal cranshaft sensor en inglés lo vamos a estar cambiando es importante cambiar el sensor para evitar que el auto nos deje en cualquier lugar entonces para poder identificar que tenemos problema con el cranshaft sensor debemos de poner el escáner para ver los códigos de referencia en este caso nos da el código p-0335 esto aplica para las nissan frontier del 2005 al 2018 entonces vamos a quitar el sensor del cigüeñal y sacamos el sensor aquí está el sensor vamos a comparar que los sensores sean iguales este es el que quitamos y aquí está el nuevo si son iguales son exactamente iguales entonces vamos a ponerlo recuerden que ponerlo es igual sólo lleva el tornillo y luego conectamos y ahí quedó listo ahí queda conectado ponemos esto aquí de vuelta ahora vamos a probar a ver si arranca recuerden que después de haber cambiado el sensor se deben borrar los códigos algunas veces desaparece el código otras veces uno lo tiene que borrar vamos a ver si en este caso se borró solo o lo vamos a tener que borrar si pueden notar que no se borró entonces vamos a tener que borrar el código ahí están nuevos códigos no códigos encontrados así que ahí está todo quedó bien ok amigos pues eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad a alguien como siempre les invito a que comenten a que compartan a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima